Colombia y Reino Unido fortalecerán relaciones y cooperación bilateral El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que conversó con la primera ministra británica, Teresa May, sobre de la disposición de los dos países para fortalecer relaciones. Y Cooperación Un, el presidente de Colombia, Iván Duque, conversó este jueves con la primera ministra del Reino Unido, la conservadora Teresa May, con el objetivo de fortalecer las relaciones y la cooperación bilateral. En medio de la visita a las comunidades del Catatumbo, recibí una llamada de la primera ministra británica, Teresa May. Hablamos de la disposición total de los dos países para fortalecer relaciones y cooperación, reveló Duque a través de su cuenta en Twitter. Duque viajó hoy al municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, que forma parte del departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela, para hablar sobre el desarrollo económico y los problemas de orden público en esa zona del país, reseñó EFE. El jefe de Estado inauguró la planta extractora Catatumbo, con la que se busca dinamizar la economía regional ya que con más de 20.000 hectáreas sembradas de palma de aceite, la región se consolida como una de las más importantes zonas palmeras del país. El presidente resaltó el hecho de que la planta, tiene el liderazgo de quienes han trabajado en el sector agroindustrial, al punto de que, el 49% de las acciones está en cabeza de los productores. Hablamos de la disposición total de los dos países para fortalecer relaciones y cooperación. ¡Gracias!